Un camión de valores blindado de la empresa Ultraval fue víctima de un robo la mañana de este pasado miércoles 13 de diciembre en el kilómetro 33 de la carretera Amasaya-Granada, en el sector conocido como La Gruta. Hasta el momento las autoridades policiales no han brindado mayor información sobre el caso, pero extraoficialmente se conoció que el conductor del vehículo podría estar involucrado en el robo, ya que se encuentra desaparecido. Según información divulgada en medios oficiales, las autoridades apuntan al conductor, ya que al salir de Managua les ofreció a los escoltas que viajaban con él un refresco y pan que podrían haber estado contaminados con algún tipo de somníferos, ya que no recordaban bien cómo sucedió el asalto. Lo poco que se sabe es que los escoltas fueron despojados fácilmente de sus armas reglamentarias en el kilómetro 33 por dos sujetos que viajaban a bordo de otro vehículo y al que fueron trasladadas las maletas con el dinero que tenían como destino los departamentos de Granada y Rivas. Todavía se desconoce la cantidad exacta de dinero que era trasladado en el camión de seguridad blindado. De igual forma, las autoridades policiales de Taya se encuentran en la búsqueda del conductor y del otro vehículo, que es señalado por algunos pobladores y por los escoltas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.